Ahora le presentamos impactantes imágenes de hace apenas unos momentos. Es un enfrentamiento entre manifestantes palestinos y las Fuerzas Armadas de Israel en la ciudad de Beit El. Los encapuchados le prendieron fuego a varios contenedores de basura para tratar de bloquear la avenida con una especie de barricada. La columna de humo negro es de verdad bastante grande. Ahí están también los palestinos que han quedado en medio del fuego cruzado.